Vamos ahora con otro tema, porque se produjo el primer homicidio de este año 2018. Una persona de 57 años falleció en la jornada del día viernes, después de las primeras investigaciones se detuvo a dos jóvenes, uno de ellos luego recuperó la libertad y hay otro de 18 años que está detenido y que podría tener relación precisamente con este hecho. Esto es lo que se informaba desde la unidad regional de policía. Tomamos intervención en kilómetro 14, allí a la vera de la ruta nacional número 3, donde hay una agomería, hasta allí arribó una persona, una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien se encontraba con una herida. Posteriormente las personas que estaban ahí en la agomería salieron a auxiliarlo, esta persona cayó y posteriormente cuando vino el personal del hospital, se constató que esta persona había fallecido. Inmediatamente se comenzó con una investigación, se hizo un relevamiento del lugar. Como primera medida se procedió a la demora de dos personas por el 2.15, en virtud de que se tenía una información de que podría haber existido algún tipo de pelea. En principio lo que se había verificado era una lesión en el antebrazo derecho que había afectado el conducto venoso, por lo tanto no estaban bien determinados los causales de la lesión y los pormenores del hecho. A última hora de la noche, ya pasada la medianoche, se logró ubicar un testigo y con algunos datos se logró la brigada de investigación armarse algunas pruebas que indicaban que se trataría de un homicidio. ¿Y la persona fue identificada de cuántos años? La persona sí fue identificada como Ismael Martínez, de 57 años de edad, y por este hecho hay un joven de 18 años que se encuentra detenido en la abrigación del hecho. ¿Y también se vestió a una muerte dudosa en el barrio Máximo de Básolo? Sí, allí tomó intervención personal policial, requerió una presencia policial porque allá era una persona sin vida. Si bien en principio no habría indicios que indicarían que no sea una muerte natural, de todas maneras, bueno, se ha dispuesto, para sacar todo tipo de dudas, se ha dispuesto que se realice una autopsia. A veces tiene que ver con, en este caso, la persona se presume se había caído o se habría desvanecido y luego habría fallecido, por lo tanto, bueno, tenía algo de sangre en su rostro, entonces todo eso hay que descartarlo y por eso, bueno, ante cualquier duda nosotros, nosotros por supuesto y el Ministerio Público Fiscal disponen a hacer una autopsia y sacar todo tipo de dudas.